¡Hola! ¿Cómo están? ¿Dónde creen que estoy? Bueno, es evidente, ¿verdad? Espero que les guste el videoblog de esta semana. Mándenme sus comentarios, pónganle like a este video y espero que disfruten. Pues es sábado, son las 8 de la mañana. Hoy en dos horas tengo que hacer check-in. Ay, perdón. Y tengo mucho sueño. Voy a empacar, me voy a Nothing Hill. Hoy nos vamos a París. Maleta, backpack y demás, pero bueno, ni modo, así toca. Claro, pero bueno, te tienes que tomar. Ay, una, dos, sí. Y ya vamos a llegar a las recetas en Remagricas. Ay, la chiquita, no puedes ver. Ay, la chiquita, no puedes ver. Oui. Esta es la gran receta. Esta es la granjosa. Gracias por ver el video 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 Miren esto Bye bye Notre Dame Nos vemos Mi vista Wow que espectacular Lo recomiendo como guía de turistas Rosy es excelente Como se dice Diseñadora de imagen Make up artist Diles lo que me estás diciendo De las personas De las personas De las personas de atrás Están en frente de nosotros Y lo que hacen es que se acercan diciendo que Te van a pedir una firma Para una donación ¿Cierto? Para dar una buena causa Para dar una buena causa Pero mientras ellas te distran y consiguen la firma Te intentan robar O viene otra persona y te quiere robar Así que París Lindo Pero hay que tener cuidado Siempre 28 grados en París Increíble Hace muchísimo calor Muchísima gente Hay un maratón Hoy nos tocó Maratón Pero vean que tranquilo Y la gente comiendo sus sándwiches Haciendo picnic Nosotros no Pero vamos a ir a comer Los dejo con esta vista